Estoy enamorada Estoy enamorada No me busques más, no puedo evitar pensar en su amor cuando estás aquí Yo tengo, tengo un amor, deja de mirarme así por favor Tal vez creas que porque estoy aquí puedas insistir en querer salir Yo tengo, tengo un amor, deja de acercarte así por favor Estoy perdida por su mirada Lo arruinaría por una noche de pasión Estoy enamorada de alguien real, no lo tomes personal Tengo planes de algo especial, no incluye la infidelidad Tal vez no me debas de tocar, tal vez no te debas ni acercar No puedo fallar, estoy enamorada de alguien real Es el traicionar al que no te ve a un amor real por algo sensual No puedo ni respirar, mi conciencia me podría matar Atraerte a ti de algo de emoción es solo pasión y no hay corazón Yo nunca podría cambiar un simple espejismo por la verdad Estoy perdida por su mirada, no lo arruinaría por una noche de pasión Estoy enamorada de alguien real, no lo tomes personal Tengo planes de algo especial, no incluye la infidelidad Tal vez no me debas de tocar, tal vez no te debas ni acercar No puedo fallar, estoy enamorada de alguien real Yo creo en un amor leal, me entrego por una eternidad No voy a fallar, no voy a fallar No voy a fallar, lo voy a demostrar Estoy enamorada de alguien real, no lo tomes personal Tengo planes de algo especial, no incluye la infidelidad Tal vez no me debas de tocar, tal vez no te debas ni acercar No puedo fallar, estoy enamorada de alguien real No puedo fallar, estoy enamorada de alguien real No lo tomes personal, no tengo planes de algo especial No incluye la infidelidad, tal vez no me debas de tocar Tal vez no te debas ni acercar, no puedo fallar Estoy enamorada de alguien real Estoy enamorada de alguien real